Este es el Museo de Arte de la Ciudad de Iwaki. Aquí se exhibe una magnífica colección de arte moderno. Esta escultura de Henry Moore, hecha en 1979, se ha convertido en una pieza clásica. Las pinturas de la exposición muestran una amplia gama de nuevas técnicas y tendencias. Los autores de estas obras han trascendido a su nacionalidad. Su escenario es el mundo y a partir de este han plasmado su muy personal estilo. En el mundo del arte moderno, ya no es posible hablar de escultura japonesa o de pintura francesa. Las obras de arte ya no se confinan a fronteras nacionales. Santa Mónica, un suburbio de Los Ángeles, California. Este es el estudio de Hiromichi Yamagata, el artista que diseñó los carteles de los Juegos Olímpicos de 1988 en Calgary. Las pinturas brillantes y alegres de Yamagata gozan de una gran popularidad en los Estados Unidos. A primera vista, puede parecer que no tienen nada que ver con Japón, pero los admiradores norteamericanos encuentran en ellos un sentido de la tradición japonesa. Un crítico de arte norteamericano afirma que una delicada sensibilidad japonesa puede ser vista en el estilo de pintar los árboles de Yamagata. La mayoría de las pinturas de Yamagata, como esta, están llenas de multitudes. Cada persona tiene su propia expresión facial. Algunos críticos extranjeros han notado la semejanza de estas pinturas a las multitudes pintadas en los antiguos biombos de Kioto. La suma total de la cultura japonesa no es propiedad privada de los japoneses mismos, sino patrimonio mundial. Lo mismo puede decirse del arte francés, por ejemplo, de las pinturas de Cezanne o de los trabajos renacentistas de Miguel Ángel, Leonardo o Tintoretto. Aunque a estos artistas se les identifica con una cierta nacionalidad, son también patrimonio del mundo. Se han convertido en parte de la herencia cultural de todos nosotros. De la misma manera, los trabajos del pintor Tawara Yasotatsu son ahora obras clásicas para toda la humanidad. Pero, ¿por qué este fenómeno de universalidad apareció hasta muy recientemente? La razón es muy simple, y se trata de una contingencia de tipo histórico. A partir del siglo XIX, la cultura europea dominó el mundo, y no precisamente por una cuestión de valores artísticos originales. En el presente, en los campos artístico y tecnológico al menos, es de esperarse aún una mayor apertura y una mayor disposición por compartir los gastos de la producción creativa. Siento que hay dos maneras en que los japoneses pueden incorporarse a esta nueva tendencia. Primero, deben olvidarse de crear trabajos auténticamente japoneses. Para producir obras de arte simplemente. Desde luego que un japonés imprimirá a su obra el sello característico de su identidad cultural. Pero esto no quiere decir que lo tenga que hacer conscientemente. En segundo lugar, la sociedad japonesa en su totalidad debe abrirse aún más al mundo. No debemos limitar más nuestra visión a los confines del Japón, sino mirar hacia afuera con interés para aprender lo que sucede en el extranjero. El requisito más importante para esto, y para lograr que Japón ingrese efectivamente en el siglo XXI, es que los japoneses debemos, en definitiva, romper con la tradicional idea de dominio de grupo por encima de los intereses del individuo. Este robot primario está siendo perfeccionado para que trabaje con humanos. Las piernas del robot son móviles. Pueden desplazarse como piernas humanas, echando el peso hacia adelante a cada paso. Esta no es una mera copia de tecnología extranjera, sino que se trata de un producto original del Japón. El mundo del siglo XXI requerirá de este tipo de creatividad por sobre todas las cosas. Si los japoneses son capaces de entrar en la nueva era, desplegando originalidad de este tipo en una gran variedad de campos, su contribución al patrimonio de la humanidad estará sin duda enraizada en la larga historia de la forma y el espíritu del Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.